La democracia se pronunció y es nuestro deber como gobernantes acatar y respetar la voz del pueblo. La coalición oficialista Pacto Histórico del presidente Gustavo Petro y sus aliados no tienen casi nada que celebrar tras las recientes elecciones regionales de Colombia en la que se eligieron a los gobernadores de los 32 departamentos del país, a 418 diputados de las asambleas departamentales y a los alcaldes y concejales de 1.102 municipios en todo el país. La mayor parte de las gobernaciones y las principales ciudades del país quedaron en manos opositoras en tanto el oficialismo solo triunfó en dos departamentos, Nariño y Magdalena. La derrota más resonante es la de la capital, Bogotá, en la que se impuso sin necesidad de una segunda vuelta Carlos Fernández Galán, del partido Nuevo Liberalismo, hijo del dirigente liberal Luis Carlos Galán, asesinado en 1989 por el cartel de Medellín y quien sucederá a la alcaldesa Claudia López del partido Alianza Verde. Nos dieron un mandato para que trabajemos solamente por una causa, los proyectos que benefician y van a beneficiar a Bogotá. La inseguridad tiene que ceder rápidamente. Inicialmente nuestro esfuerzo, porque hablamos con la verdad, va a ser en las zonas estratégicas de la ciudad como el sistema de transporte público, las ciclorrutas, los puntos estratégicos de comercio. En Bogotá, el candidato del pacto histórico Gustavo Bolívar terminó tercero detrás del centroderechista Juan Daniel Oviedo. En Medellín, en tanto, se impuso un exalcalde conservador con fuertes vínculos con el uribismo Federico Fico Gutiérrez. En Cali, por una coalición independiente, triunfó Alejandro Eder y en Barranquilla, Alejandro Char, del partido Cambio Radical. El pueblo colombiano votó en paz. Lo que parece ser un retroceso del gobierno de Gustavo Petro, quien tuvo en los últimos tiempos varios traspíes en la opinión pública y mantiene una imagen desfavorable en torno al 57%, tiene en realidad varias lecturas, ya que el oficialismo no compitió con candidatos fuertes en las principales plazas electorales. Los resultados, que algunos analistas ven como un inevitable referendo sobre la popularidad de Petro, también indican una importante fragmentación de la oposición, algo que se reflejó en los 35 partidos políticos que participaron de estos comicios. Hubo un cambio muy importante, una traslación de las preferencias políticas frente a las anteriores elecciones y frente a las anteriores elecciones regionales hace cuatro años. Frente a las presidenciales, es evidente que la mayoría de los candidatos que fueron elegidos y en términos de la votación no favoreció ni a los candidatos del gobierno nacional ni tampoco a los partidos de la coalición de gobierno. Esto quiere decir que fue, en el sentido preciso de la palabra, una derrota de los candidatos y de la coalición del gobierno nacional. Primaron, sobre todo, dinámicas locales influidas por poderes económicos propios de cada región en las que las demandas de obras de infraestructura, la seguridad y el acceso a servicios básicos determinaron el sentido del voto en cada caso. Los ganadores de estos comicios tienen bastante poco en común, además de ser críticos de Petro. De todos modos, no puede ignorarse que las dificultades que ya experimentaba el oficialismo con su ambicioso plan de reformas laborales, judiciales, de seguridad y de salud, ahora podrían acentuarse y que el cambio en la política colombiana representado por la llegada al poder de un presidente de izquierda y exguerrillero parece haber encontrado un límite a su expansión, con el impulso a candidatos que pertenecen a la tradicional clase política colombiana luego del retroceso que habían experimentado los partidos históricos entre 2019 y 2022. Esto obliga a un replanteamiento de la izquierda de manera muy importante. Tendrá la izquierda, esta izquierda que está en el poder, reconsiderar cuáles van a ser sus candidatos y sus banderas electorales para dos años y medio que tendremos las próximas elecciones presidenciales. Pero también el centro tiene que considerar cuáles fueron los candidatos ganadores. Unos candidatos que a veces vienen de la política tradicional, pero en muchos casos no habían tenido el favor electoral con la contundencia con la que la vieron en este momento. La derrota oficial fue reconocida por la vicepresidenta Francia Márquez, quien a través de la red social X felicitó a los ganadores y manifestó la disposición del gobierno a trabajar en conjunto con las nuevas autoridades electas de las distintas regiones del país. Petro, por su parte, bromeó en un acto oficial sobre la minoría que constituiría ahora el oficialismo, acusando recibo de los resultados en forma elíptica. Si hay algún tipo de inconformidad, le pedimos a la ciudadanía calma y prudencia ante los resultados. El gobierno enviará delegaciones para resolver las quejas de la ciudadanía de acuerdo a la ley. Felicito a todos los gobernantes y representantes electos en el día de hoy. Trabajaremos para articular sus propuestas de campaña y que podamos construir en común un país que combata la corrupción, la injusticia y le haga frente a la crisis del cambio climático. Gustavo Petro acaba de cumplir un año en el Palacio de Nariño en agosto de 2023. Todavía le quedan tres años para asimilar el golpe, intentar modificar el balance de fuerzas y planificar la continuidad de su proyecto político de cambio con la consolidación del proceso de paz y mejoras económicas palpables como los ejes principales del tiempo que le resta en el poder. Allí el informe y este resumen de lo que ha pasado en estas elecciones regionales. Rápidamente, como continuidad de este informe especial, vemos el mapa allí de Colombia. Bueno, lo que está pintado en celeste, dos departamentos importantes, Magdalena, Nariño. Pero veamos el triunfo opositor justamente a las principales ciudades. En estos dos departamentos triunfó, claro, el oficialismo. Pero nos metemos en las ciudades, ciudades muy importantes, donde triunfó justamente la oposición. Barranquilla, Cartagena, Medellín, Bucaramanga, Bogotá y Cali. Bueno, aquí el mapa con los dos departamentos, que triunfó justamente el oficialismo y la derrota del oficialismo, el triunfo de la oposición en estas ciudades claves muy importantes de Colombia.